Estás escuchando Así Vivo Mejor, capítulo número 54. Hola, ¿cómo estás? Y muchísimas gracias por acompañarme en Así Vivo Mejor Podcast, un programa dedicado a compartir contigo información práctica que nos ayude a administrar mejor nuestro dinero, ahorrar y hacernos a la idea de vivir sin deudas para vivir mejor. Porque cuando uno tiene en orden sus finanzas personales, ¿a poco no? Se vive mucho mejor, con menos preocupaciones, menos estrés y mejor salud. Y para mí, menos preocupaciones, menos estrés y mejor salud por completo vale la pena tener. Yo soy Yasmin Tomás, soy coach de finanzas personales y periodista mexicana radicada en Estados Unidos y ganadora de 11 premios regionales Emmy. Gracias por estar conmigo una vez más. Si tú escuchas Así Vivo Mejor por primera vez, te doy la bienvenida. Estás en tu casa y te invito a que te suscribas para recibir los nuevos episodios cada martes directamente a tu teléfono inteligente o a tu correo. Esto es gratis. El show está disponible en iTunes, Spotify, Google, Podcasts, YouTube, Stitcher, iVox. Bueno, en realidad, en cualquier lugar donde puedas escuchar podcasts. Y por supuesto, en el sitio número uno en mi blog. Ah, cómo no, ¿verdad? Así Vivo Mejor punto com. Búscalo en Google Así Vivo Mejor. Vas a ver que lo encontrarás inmediatamente. Pues hoy te tengo un episodio muy ligerito, muy ligerito, pero espero que tenga muy buenos efectos en tu dieta financiera. ¿Por qué? Se trata de las 30 formas de ahorrar dinero en tus compras del supermercado. Honestamente, oigan, yo reviso mi presupuesto. Después de pagar la hipoteca, en lo que más gastamos en mi casa es en el supermercado. ¿Te imaginas? Después de la hipoteca, el gasto mayor es el supermercado. Como ustedes saben, yo no tengo deudas de carro, no tengo deudas, pero ¿cómo es posible que gastemos tanto en comida y en chucherías y en cosas ahí en la tienda? Entonces me puse a pensar y en 10 minutos se me ocurrieron 30 formas de ahorrar dinero en el supermercado. Las voy a compartir contigo. Te aseguro que si nos sentamos una hora juntos, podemos tener una lista de 300 formas de ahorrar dinero en el supermercado. Número uno, no vayas, ¿verdad? Y te ahorras mucho dinero. Pero bueno, comencemos con esta lista. Y antes de hacerlo, por cierto, voy a aprovechar para invitarte. Si sientes que tus finanzas son un desastre total, acuérdate que siempre tienes que comenzar con un presupuesto administrando tu mes, sabiendo cuánto ganas y cuánto gastas. Si no sabes cómo hacer un presupuesto, visita asíviomejor.com diagonal presupuesto. Descarga mi guía gratis. Ok, te llega por correo electrónico, revisa tu correo regular y tu bandeja de correo promocional a veces se va para allá. Muy bien. Ok, comencemos con 30 formas de ahorrar dinero en el supermercado y hazme un favor. Yo sé que tú vas a tener otras 15 ideas. Mándamelas por email. Escríbeme a jesmin.com. Puedes dejármelas también en los comentarios del artículo en el blog. De esta manera podemos hacer una muy larga lista de cómo podemos ahorrar en el supermercado. Número uno, esta todo el mundo la dice, pero nadie la hace. No vayas al super con hambre. Esta es como que en el momento en que se nos ocurre ir al supermercado es porque abrimos el refrigerador y no hay que comer. Y entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la decisión inteligente de ir al supermercado muriéndonos de hambre y nos atascamos de papitas y botanas y esto y lo otro. Y lo que menos compramos era lo que necesitábamos. Entonces, recomendación número uno, no vayas al super con hambre. Pero en serio, no vayas. Número dos, no hagas de la visita al supermercado un evento familiar. Yo sé que nos encanta ir al super en familia. El domingo todos vamos, empujamos el carrito, recorremos todos los pasillos y aventamos todo lo que se nos ocurra al carrito. Pero yo lo veo en en mis compras. Cuando voy con la familia al supermercado, aparte que nos tardamos tres horas, compramos muchísimas cosas de más. Entonces, la recomendación es no hagas de la ida al supermercado un evento familiar. Mejor vete a darle la vuelta al parque. Mejor vete, qué sé yo, váyanse a ver una película en la casa o algo si quieres hacer un evento familiar. Pero no lo hagas en el super porque te vas a te vas a ahorrar mucha lana si no llevas a la familia. Ok. Número tres, decidimos no hacerlo un evento familiar. Ok. Tampoco te lleves a los niños. No lleves a los niños porque especialmente cuando los niños están chiquitos, todo quieren comprar y van echando cosas al carrito. Ahí dices hay que se entretenga, dáselo, que lo vea y no lo voy a comprar. Y a fin de cuentas llegas a la caja y el niño se echa su berrinche si no le compras la muñeca nueva o el cuaderno o los colores o qué sé yo. Y entonces terminas cada ida al super gastando en juguetes que los niños la neta ni necesitan porque tienen muchos en la casa y ni juegan con ellos. Cada cinco minutos ya pierden el interés y estás gastando entonces en cosas que número uno ni necesitas, pero por consentir al niño para que no eche el berrinche y te haga pasar vergüenzas en la tienda. Entonces ni te lleves a la familia ni te lleves a los niños. Ok. Número cuatro, haz un inventario de lo que tienes en la alacena antes de ir de compras. Oigan, yo he sacado cajas de pasta o cajas de comida que tengo ahí con fecha de caducidad del 1999. No sé, o sea, que dices para qué compré esto y nunca lo usé. Entonces hay que revisar antes de ir a la tienda que ya tenemos. El otro día conté tenía cuatro botellas de miel porque cada vez que iba al super no me acordaba si la había comprado o no. Entonces compraba otra y ahí tengo cuatro botellas de miel. Pues me van a durar mucho, pero para qué comprar algo que ya tienes. Nomás estás gastando dinero de más y a veces, bueno, la miel dura. Ahí a veces se pone, se pone que la tengo que poner en agua para porque se pone dura, pues, pero no se echa a perder, digamos. Pero hay cosas que sí se echan a perder. Entonces si se está echando a perder, estás desperdiciando dinero. Entonces haz un inventario y no me refiero a que llegues con tu cuaderno y saques ahí el escáner. Simplemente fíjate qué hay en la alacena para que no lo compres de más. Número cinco, haz una lista de lo que necesitas. Las listas son honestamente lo mejor que puede existir. Yo apunto mi listita. Honestamente también es difícil comprar solo lo que hay en la lista porque todo se le antoja a uno, pero al menos ya sabes a lo que vas. Cuando no llevas una lista y dices, bueno, me voy a acordar de todo. Terminas yendo al súper tres o cuatro veces más porque dejaste la mitad de lo que necesitabas. Entonces siempre, esto debe ser obligatorio, haz una lista de lo que necesitas. Número seis, planea tus menús. Y no me refiero a que sean menús acá muy exóticos ni nada. Simplemente si vas a hacer pollo un día y carne otro día y no sé qué otro día, planealo para que puedas comprar todos tus ingredientes de una vez. A veces uno desperdicia mucho tiempo y dinero yendo múltiples veces al supermercado. Me pasa a mí todo el tiempo. Entonces, ¿cómo podemos prevenir visitar el súper dos o tres veces a la semana? Pues planea tus menús y haz tu listita. Forma número siete de ahorrar dinero en el supermercado es comer recalentado. ¿Sabes qué? Muchas personas son muy especialitas y quieren un platillo nuevo todos los días, pero en mi mundo donde uno trabaja y los niños tienen muchas actividades y todo el mundo trabaja, ¿sabes qué? Vamos a hacer dos platillos a la semana y comemos recalentado si nos va bien y si no vamos a comer quesadillas. Entonces, cocina de más, planea tus menús y en vez de hacer, digamos, dos libras de pollo, hazte cuatro libras de pollo y comen recalentados. Tip número ocho para ahorrar dinero en el supermercado, compra frutas y verduras de temporada. El otro día mi hijo me preguntaba, mamá, ¿cuándo vas a comprar mangos? Aquí los mangos ahorita están en dos dólares por mango. Disculpenme, o sea, me duele el codo pagar dos dólares por un mango. Le dije a mi hijo, hijo, ¿cuándo regrese la temporada? ¿Y cuándo es la temporada? En el verano. Y yo sé que estamos terminando ya el verano, pero pues ahorita en el otoño es muy caro comprar mangos en Estados Unidos. Entonces, me vio con ojos de que le dije hasta el próximo verano. Y pues ni modo, ¿no? Ahorita lo que está barato hay que comprarlo y hay que aprovechar de esa forma para ahorrar. Otras personas quieren comprar duraznos en enero, pues están carísimos. O las uvas en enero están carísimas, ¿no? Entonces, fíjate en tu zona o en tu región qué está de temporada, porque las frutas y verduras de temporada siempre son más baratas. Forma número nueve de ahorrar dinero en el super. Compra marca libre en ciertos artículos. Yo les he platicado en otros podcasts como a mí, yo por gusto compro ciertas marcas. Por ejemplo, el papel del baño, el detergente. Son marcas en realidad buenas, son marcas que son de las más caras, pero son esos artículos en los que yo no estoy dispuesta a sacrificar la calidad por el precio. Sin embargo, yo he hecho la prueba. Digamos, la crema para el café. Yo la he comprado en la marca libre y la que es de marca me sabe igual el café. Entonces, compro la más barata. Igual tú revisa qué artículos compras que el que es de marca y el que es marca libre sabe igual. Pues de esa forma puedes ahorrar mucho dinero. Comprando ciertos artículos de marca libre, no digo que sacrifiques la calidad, porque tampoco creo yo en eso. Pero si hay artículos que saben igual o tienen la misma calidad, pues ahorrate dinero. Forma número diez y esta no me juzgan de loca, pero escucha. Mapea tu visita al supermercado. ¿A qué me refiero? Cuando hagas tu lista, organiza la por zonas en el supermercado. ¿Qué pasa? Que a veces vamos apuntando todo en la lista y terminamos comprando la fruta. Luego vamos a comprar el shampoo. Ahí se nos olvidó que necesitábamos cilantro. Regresamos a la frutería a comprar el cilantro. Ahí luego el papel del baño y andamos como pelotita de ping pong por todos lados en la tienda. ¿Qué pasa? Que mientras más tiempo pases en la tienda y mientras más pasillos recorras en la tienda, vas a ver más productos, se te van a antojar más cosas, van a terminar más cosas en el carrito que quizás no necesitabas. A mí me ocurre muchísimo. Cuando yo voy a comprar el shampoo y eso, si paso en el pasillo del maquillaje, es como que me atrae, es como atracción fatal ahí al pasillo del maquillaje porque hay nuevos colores para la pintura de las uñas, nuevos labiales, nuevo rímel, de todo hay. Que si nuevas mascarillas para la cara y todo uno quiere ir a ver y luego se te antoja y luego ya estás comprando cosas que ni siquiera tenías en tu presupuesto. Y comprar un labial nuevo, un maquillaje nuevo, pues tampoco están muy baratos que digamos. Entonces, ¿qué hago? Que si no necesito comprar shampoo esa semana o si no necesito comprar algo de la zona de los cosméticos, esa semana no voy a esa área y me evito las tentaciones. Y ¿saben qué? Para hacer esto un poco más divertido, voy a tener disponible para que descarguen una lista de supermercado organizada por zonas, ¿ok? Pueden visitar asívivomejor.com diagonal 54 para que descargues tu guía para ahorrar dinero en el supermercado. Va a ser tu lista de compras organizada por zonas para que sepas muy bien qué necesitas y a dónde ir. Muy bien. Tip número 11. No entres en pasillos donde no tienes nada que comprar. Es obvio, ¿no? A veces uno va y recorre todos los pasillos de la tienda. ¿Para qué? ¿Para qué? Cuando haces eso es porque no fuiste preparado al supermercado. Y si quieres ahorrar dinero y tiempo, tienes que ir preparado con tu lista. Entonces, si estás en el pasillo de los electrónicos y no tienes en la lista comprar una televisión nueva, ¿para qué entras al pasillo de electrónicos? Nomás se te va a antojar. Entonces, mejor te sigues derechito o directo a la leche que es a lo que vas. Muy bien. Tip número 12. Fíjate un tiempo límite para hacer tus compras. ¿Por qué? Mientras más tiempo pasas en la tienda, más dinero gastas. Así es que no vayas a la tienda para entretenerte. Ve a la tienda. Fíjate un tiempo límite de media hora. Vete por media hora y en media hora tienes que entrar y salir. Mientras menos tiempo pasas en la tienda, más dinero vas a ahorrar. Forma número 13 para ahorrar dinero en el super. Agenda tu visita en el calendario. No crean que me estoy queriendo poner aquí complicada, pero en realidad, cuando uno sabe que todos los viernes por la tarde va a ir a hacer las compras del supermercado, es mucho más fácil. Número uno, ¿por qué? Porque te programas y vas ya comida, no vas con hambre. Número dos, ya tienes tu lista hecha. Número tres, la familia sabe. Entonces, cuando tú agendas tu visita y la pones en el calendario, tu calendario personal, le avisas a tu familia, ya saben que ese es el día que vas a ir al supermercado. Hoy mi hijo me preguntaba, mamá, ¿puedo desayunar croissants? Y le dije, no, hijo, no hay croissants. Y me dijo, ayer tampoco había croissants. Le dije, no va a haber croissants hasta el viernes que vaya al supermercado. Entonces, de esa manera, los estás entrenando a ellos también a que sepan qué esperar. Yo puedo ir hoy a comprar los croissants para que mi familia desayune croissants mañana, pero el punto es ir al super solamente una vez a la semana. Ese es mi objetivo. ¿Por qué? Porque hay semanas en las que estoy yendo tres, cuatro, cinco veces a comprar una cosa, a comprar tres, que se me olvidó la otra, y termino saliendo 50 dólares, 50, 60. Y a fin de mes digo, bueno, ¿por qué gastamos tanto dinero en el supermercado? ¿Y por qué gastamos tanto dinero? Porque yo no planifico la visita al supermercado. Entonces, si te preguntan, mamá, ¿no hay esto? ¿Puedes comprar? Sí, puedo comprar el día viernes, que es cuando voy a hacer el supermercado. O puedo comprar el domingo, o puedo comprar el día que lo vayas a comprar. ¿Ok? Tip número 14. Pregúntale a tu familia si necesitan algo de la tienda. Yo antes de ir, y les aviso durante la semana, hey, tal día voy a ir al super, ¿qué necesitan? Ay, mi hija, pues necesito acondicionador. Ah, no se te olvide los croissants. Ah, que los perros ya no tienen los premios. Entonces, voy anotando todo en la lista. De esa forma, no llegas tú del supermercado y te dicen, ay, necesitaba que me compraras pasta de dientes, ¿por qué no me avisaste que ibas a ir al super? ¿Cuántas veces no llegas del supermercado después de haberte gastado la quincena? Y lo primero que te dice el marido, ay, no sabía que ibas a ir, necesitaba tal cosa. ¿Y qué pasa? Que luego tienes que dar otra vuelta al supermercado o él va y hace otra vuelta y gastan de más. Entonces, pregúntele a tu familia si necesita algo, pregúntele a todos los miembros y si es algo que puedes adquirir, lo pones en la lista. Muy bien. Esto me lleva al tip número 15 que ya lo mencioné. Solo haz una salida a comprar por semana. Entonces, este es un gran reto, pero sí se puede. Recuerda, mientras más visitas al supermercado, más gastas, mientras más tiempo pases en el super, más gastas. Entonces, mejor orgánízate para ir solamente una vez y compras lo que necesites para la semana. ¿Ok? Vas cada semana y compras solamente lo que necesitas para esta semana. Tip número 16. Como lo platiqué en el episodio sobre cómo ahorrar dinero con el sistema de sobres, que fue el episodio número 52. Puedes ahorrar dinero en el supermercado si administras tu presupuesto de la comida con el sistema de sobres. Si no sabes cuál es el sistema de sobres, te recomiendo que escuches el capítulo número 52 o que visites asívivomejor.com diagonal 52. ¿Por qué? Porque cuando tú pones en tu sobrecito de tu presupuesto para las compras del supermercado una cantidad específica, una vez que te la gastas, ya no hay más. Ya no hay de que quiero regresar a comprar más. ¿Por qué? Porque ya no hay dinerito en el sobre. ¿Ok? Entonces, esta es una de las categorías donde más te recomiendo que implementes el sistema de sobres si estás pensando en una solución para que te ayude a administrar tus gastos de supermercado. Forma número 18 de ahorrar dinero en el supermercado. Añádele un menú vegetariano a la semana a tus comidas. Todos sabemos la carne es lo más caro. En Estados Unidos el pescado es muy caro. La carne es muy cara. Después le sigue el pollo. Entonces, ¿por qué no planear un menú vegetariano a la semana? No le hace daño a nadie. Te puedes ahorrar un dinerito. Digamos, si te ahorras 10 dólares cada semana en lo que ibas a gastar en la carne y mejor compras, haces un platillo que sea rico en proteínas de otra forma, pues te puedes ahorrar 40 dólares al mes. Son casi 500 dólares al año. Entonces, cuando lo ves de esa forma, haces un cambio pequeño que te puede ayudar a ahorrar mucho dinero a largo plazo. Tip número 19. Asigna a una sola persona a ir al supermercado. ¿A qué me refiero? Ya sea que seas tú, tu esposo, o si vives con otros familiares, que sea una sola la persona que va al super. ¿Por qué? Cuando tú vas y compras y luego tu esposo va y compra, entonces ya están gastando como que el doble. Él no está comprando lo mismo que tú estás comprando. Sin embargo, están gastando de más. Yo sé que esta puede ser como un reto grande porque a lo mejor a los dos les gusta ir al supermercado, pero cuando una sola persona va, pueden mantener un mejor control de su presupuesto para gastos de comida. Forma número 20 de ahorrar en el supermercado. Comunícate con tu pareja sobre lo que has gastado. Recuérdate que si estás casada o casado, siempre tiene que haber una comunicación constante sobre sus gastos con tu pareja. Si no se comunican, es muy fácil de salirse de su presupuesto, pero más rápido de lo que canta un gallo. Tip número 21. Registra lo que vas gastando en tu presupuesto. Esta es de ley. Tienes que ir llevando tu registro para asegurarte que no te pases. Tip número 22. Limítate con los antojos. Yo sé que me vas a decir, yo trabajo muy duro, quiero ir y comprar lo que se me antoje. Perfecto. Pues si haces eso, no vas a tener nada de dinero para ahorrar o para invertir. Y si haces eso, vas a seguir endeudándote. ¿Qué pasa? Limítate con los antojos. Entonces, en vez de comprarte cupcakes, las galletas Oreo, una botella de vino y tres bolsas de papas, cómprate unos cupcakes, una botella de vino y ya. ¿Ok? Limítate. Si empiezas a comprar sin control, los hábitos que uno tiene con sus compras, a veces son un fiel reflejo de nuestros hábitos personales en otras situaciones. Si tú vas a la tienda y quieres comprar todo lo que se te antoje, es posible que tengas dificultades controlando lo que esperas de las demás personas o controlando tu comportamiento en otros ámbitos de tu vida. Entonces, aprende a limitarte con los antojos, en este caso, para que no gastes de más. Forma número 23 de ahorrar dinero en el supermercado. Solo compra comida y productos para el hogar. Me refiero a detergente, papel del baño, jabón y eso. ¿Por qué? Porque uno va al supermercado y venden de todo. Venden almohadas, venden decoraciones, venden muebles, venden ropa, accesorios. Bueno, tú puedes encontrar en el super cualquier cosa que necesitas, pero en realidad, si no la necesitas, mejor no la compres. Enfócate en comprar comida y productos para el hogar. Para mí las tentaciones son las velas, las cosas para decorar, que siempre te las ponen ahí muy a la mano y se ven súper bonitas. Y dices, ay, me encantaría eso para mi casa y lo pones en el carrito. Ni está en el presupuesto, ni lo necesitas. De hecho, tienes tres arrumbados en la casa. Entonces, mejor enfócate en solo comprar comida y productos para el hogar. Tip número 24. Compra cosas en oferta. Pues esta es obvia, pero si siempre compras el jamón de una marca y estás viendo que el jamón de otra marca está en oferta, pues inténtalo, cálalo, a lo mejor te gusta y te puedes aprovechar a ahorrar un dinero. Si siempre compras el detergente de una marca y hay otro que es más o menos igual de bueno y está en oferta, pues cálalo, aprovéchalo, no sabes, a lo mejor te sirve igual y te ahorraste un dinerito. Forma número 25 de ahorrar. Obtén la tarjeta. Ojo, la tarjeta de descuento de cliente frecuente, no tarjeta de crédito. Ok, no hay muchas tiendas que ofrecen una tarjetita y para hacerte cliente frecuente y darte tu descuentito. Obténla porque si vas a esa tienda con mucha frecuencia, lo más seguro es que puedas ahorrar como cliente frecuente. Por supuesto, descarta la posibilidad de obtener una tarjeta de crédito. Siempre te las van a ofrecer a la hora de pagar. Ay, te puedes ahorrar 15 por ciento, 20 por ciento. No sé cuánto por ciento. Si solicitas la tarjeta. No, gracias. Dile no, gracias. No necesito tarjetas de crédito. Ok. Tip número 26. No pagues con tarjeta de crédito. Acuérdate, soy enemiga pública número uno de las tarjetas de crédito. No uses tarjetas de crédito a comprar en el supermercado. ¿Por qué? Porque ese dinero no lo vas a ver en tu estado de cuenta hasta el próximo mes. Se te va a olvidar lo que gastaste. Como estás pagando con un pedazo de plástico, no estás sintiendo la separación de pagar con dinero en efectivo. Entonces te habilita a que compres de más y no pongas atención en tus compras. Por eso no debes usar tarjetas de crédito y por muchas otras cosas más. Tip número 27. Solo compra lo necesario para esa semana. Muchas veces vamos al super y voy a comprar esto, lo otro. Esto me sirve para no sé cuándo. Y luego ahí lo dejas arrumbado. Se le pasa la fecha. No lo necesitabas. No era el producto correcto. Entonces mejor ajústate a tu lista y solamente compra lo que necesitas para esta semana. Ok, no compres de más, sino vas a pasarte en tu presupuesto. Tip número 28 para ahorrar dinero. No visites los almacenes donde se compra por volumen. No quiero quemarlos. No tengo nada en contra de esas tiendas grandes donde uno va y compra 7 latas de jalapeños y 24 lechugas porque es más barato y 40 libras de carne y que no te venden una libra. ¿Me entiendes? Ya saben de los que estoy hablando. No tengo nada en contra de ellos. Sin embargo, cuando tú visitas estos almacenes donde tienes que comprar por volumen, estás comprando demasiado de una sola cosa una misma semana. ¿Qué pasa? Que va a desajustar tu presupuesto porque no necesitabas 14 botellas de catsup y vas a gastar 25 dólares en botellas de catsup que necesitabas una botella de catsup que te costaba 2 dólares. Entonces, los otros 20 y tantos dólares los necesitas en tu presupuesto para tus otras compras. No necesitas invertir tu dinero en comprar tantos artículos de uno solo que sí, que te puedes ahorrar y esto y lo otro. Entiendo el concepto. Sin embargo, no es práctico cuando estamos hablando de poder administrar nuestros gastos a nivel semana por semana. ¿Ok? Tip número 29. 9. Compara precios y divide tus compras entre varias tiendas si eso te ahorra dinero. ¿A qué me refiero? Y esto lo digo, no es comercial, no me están pagando ni nada. Hay una tienda en Estados Unidos, creo que es una tienda alemana, que se llama Aldi. Bueno, Aldi tiene, honestamente, les digo, no es comercial ni nada. Es donde yo compro los mejores precios en muchísimas cosas. Desde la pasta hasta la fruta, hasta la leche. O sea, yo he ido a Aldi y he comprado leche a 99 centavos el galón cuando la leche en un supermercado normal está costando 3 dólares. He ido a Aldi a comprar las fresas a 99 centavos por libra cuando en el super están a 4 dólares por libra. Ok, entonces, ¿qué hago? Yo hago una visita a dos tiendas. ¿Por qué? Porque Aldi tiene una selección limitada de productos. Por ejemplo, no tienen el detergente que me gusta, no tienen el papel del baño que me gusta. Mucho de lo que ellos venden son sus propias marcas y yo las he probado y comprobado con otras tiendas y a mí me saben igual y me gustan mucho. Entonces, ¿qué hago? Generalmente hago mi visita para comprar mis productos de alimentos en Aldi y en otro día o cada dos semanas voy a Walmart y compro las otras cosas. El detergente, el papel del baño, el jabón y otras cosas que no venden en Aldi. Y de esa forma mantengo mi presupuesto en los límites. Si no, si voy a otra tienda para lo he hecho, lo hago todo el tiempo por la conveniencia y la flojera o que no me programé o no hice mi lista, voy a otra tienda, un supermercado y compro todo ahí. Gasto muchísimo más. ¿Por qué? Porque los productos básicos son más baratos en Aldi. Entonces, quizás donde tú vives hay una tienda así que tiene como la selección de productos básicos para tu alimentación que es muy económica y a lo mejor no tienen las otras cosas que necesitas. A lo mejor sería prudente que vayas a dos tiendas y compres tus productos básicos en una y te ahorras mucho dinero y vas a la otra tienda con tu lista y compras el resto de tus productos. Y finalmente, no desperdicies comida. Ojo, si se te echa a perder el jamón, si se te pasan las mandarinas, si se te pasa la papaya o la sandía, es señal de que estás comprando de más. Y si estás comprando de más y estás desperdiciando comida, estás desperdiciando dinero también. Entonces, échale un ojo a tu despensa, échale un ojo a tu cocina, échale un ojo al refri. ¿En qué estás desperdiciando? ¿Qué se te está pasando? ¿Qué se está echando a perder? Y ya no compres eso o no compres tanto. A veces uno va y se emociona y compra de más. ¿Y qué pasa? Que no te lo comes. Es tirar dinero a la basura. Cuando tú desperdicias comida, estás desperdiciando dinero. Ok, cuando lo ves desde ese punto de vista, a la hora que vayas al supermercado, vas a tener más responsabilidad de medirte. ¿Por qué? Porque comida desperdiciada significa dinero desperdiciado. ¿Qué te parecen estas 30 ideas? Te aseguro, como te dije, que si nos sentamos, podemos sacar otras 300. Me encantaría que me compartieras las formas en las que tú ahorras dinero en el supermercado para aumentarlas a esta lista. Y acuérdate, si quieres descargar mi guía para ir al super y ahorrar dinero que he dividido por secciones, pues visita asívivomejor.com diagonal 54 para que la descargues. Es, por supuesto, gratis. Ok, bueno, muchísimas gracias por escucharme. Si te gustó el podcast, porfas, compárteselo a alguien importante en tu vida, a alguien que puede aprender de finanzas, de administración de su dinero, a tu mejor amiga, a tus papás, a esa persona especial en tu vida que tú crees necesita esta información o se puede beneficiar con esta información. El chiste es que me ayudes a hacer un impacto positivo en otras personas que ayude a mejorar su calidad de vida. Recuerda que puedes ver un resumen del capítulo, descargar mi guía para ir al super en asívivomejor.com diagonal 54. Y si no lo has hecho, te agradecería mucho si me puedes escribir una reseña en iTunes, Stitcher, dejarme un comentario en el episodio de este capítulo en YouTube o en cualquiera de las aplicaciones que uses para escuchar el podcast. Eso te lo agradecería muchísimo. Perfecto, pues mil gracias por escucharme porque con tu compañía así vivo mejor. Yo soy Jasmine Tomás y te espero en la próxima. Y si te quedaste con ganas de aprender más sobre cómo debes administrar tu dinero para que te rinda y poder ahorrar y tener un futuro financiero saludable, visita asívivomejor.com diagonal cursos. Te ayudará y hará un impacto positivo en tu vida y en tus finanzas. Nos estamos escuchando, ¿eh?